Hoy, en su programa, La Hora del Agricultor, cosechando con conocimiento, conocerá sobre el tema Uso y manejo del nivel A para hacer obras de conservación de suelos. El programa para que el productor mejore su producción de granos básicos, haciendo una agricultura social y ambientalmente responsable. Un programa promovido por el Fondo de Agua y Agricultura Este, Fondo de Agua y Agricultura Norte, AICN, Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte, Acugolfo, CRS y Canal 14 Telemas. Amigo productor, amiga productora, ¿le gustaría saber qué se puede hacer para que su maíz aguante los excesos de lluvia o su maíz resista las excesivas canículas? Quisiera averiguar cómo productores del Cerro Cacahuatique han conseguido mejorar sus rendimientos con la implementación de buenas prácticas agrícolas. Entonces, este es su programa. A lo largo de 10 episodios, iremos acompañándolo en los distintos pasos para sacar una buena cosecha en esta postrera. Se lo explicarán los mismos productores de la red de promotores agrícolas de los municipios de la Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte. Estamos trabajando con lo que es la agricultura en buenas prácticas y vengo trabajando desde el año pasado y pues pude trabajar sobre haciendo una parcela con buenas prácticas y también parcela tradicional, donde la conclusión pues me viene a hacer este año trabajar la agricultura con buenas prácticas en lo que es en el estanciamiento sobre lo que es la plantación de maíz. Y ahora pues este, con los conocimientos que nos están dando, estamos aprendiendo mucho más. Con el tiempo en que estamos ahora hay que hacer buenas prácticas en lo que es la agricultura, ¿verdad? En lo que estamos aprendiendo aquí hoy pues este, vemos algo muy importante sobre esta parcela que tenemos aquí. Es este, con buenas prácticas y tenemos la otra que es tradicional y por este, por este momento que la lluvia ha sido bien escasa, este, vemos la diferencia entre una y la otra. Este, vemos que la tradicional está más triste, está un poco más arrugada que la que tiene buenas prácticas, ¿pero por qué? Porque en las buenas prácticas nosotros podemos sembrar lo que es abono verde, si podemos ver esta parcela tiene lo que es carnavalia, donde eso pues le genera ahí lo que es este, frescura, lo que es a la tierra, entonces eso ayuda a que la milpa se mantenga un poco más resistente a la escasez de lluvia. Entonces, este, para mí esta es una gran experiencia donde, donde el conocimiento pues este, me ha llevado para, para ejercerla, si, en lo que es en la agricultura, y lo más bonito de esto es el rendimiento de la cosecha, si, de que es algo que nosotros pues podemos hacerlo y experimentarlo y no lo vamos a arrepentir. Bienvenidos a esta sesión, ¿verdad?, de la escuela de campo que estamos llevando acá, este, en el municipio de Zicala. Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora se llama obras de conservación de suelo en los centros de costa. El objetivo de esta jornada es que fortalecer los conocimientos de los promotores sobre la conservación de suelo y su importancia para mantener los rendimientos y la cosecha de agua. Este es el primer objetivo. El segundo objetivo es elaboración del nivel tipo A, calibración y trazo de curvas a nivel para establecer obras de conservación de suelo, proteger el suelo y lograr que el suelo mejore sus condiciones, ¿verdad?, de cómo está hoy a cómo queremos que esté posteriormente. Entonces, básicamente, eso es, en eso consiste la conservación de los suelos. Ahora, ¿por qué es importante la conservación de los suelos? La conservación del suelo es importante porque nosotros estamos cultivando en este sitio, ¿me entienden? Año con año, vamos cultivando, cosechando. No tenemos, como antes, una agricultura que le llamaba migratoria, donde el agricultor cultivaba en un área, la dejaba, el siguiente año cultivaba en otra, lo dejaba, el siguiente año iba en otra y así sucesivamente hasta que retornaba. Nuevamente, de la primera, antes, así era. Cuando volví a donde había empezado, ya después de tres, cuatro años, el monte ya está grande, ¿verdad?, este, la vegetación, cortaba, se incorporaba, el suelo, pues, podríamos decir, estaba descansado. Hoy en día, nuestra forma de cultivo, por la densidad poblacional, el crecimiento demográfico, nos toca cultivar año con año en el mismo terreno, ¿me entienden?, en el mismo sitio. Entonces, lo que hacemos de esa forma es, pues, casi que extraer nutrientes del suelo y extraer nutrientes del suelo. Entonces, los suelos nos van quedando generalmente cada vez más pobres, ¿verdad? De repente vemos que como si nos fuesen naciendo piedras, pero no es que nacen piedras, sino que las piedras están debajo de la superficie, pero a medida el suelo se va erosionando, claro, las piedras van saliendo a flote después a la superficie. Entonces, por eso es importante la conservación de los suelos para que los suelos no se nos pierdan, también por la erosión, que no se laven, ¿verdad?, por las lluvias que tenemos, por el viento, etc., ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros conservemos el suelo, para que el suelo mantenga las condiciones, las características, ¿verdad?, los nutrientes para que pueda alimentar a los cultivos que nosotros establecemos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el hecho de la cobertura, el frijol abono que hemos sembrado, ¿verdad?, nos está ayudando a conservar más humedad que donde no hay cobertura, y eso ustedes mismos lo han impresado ahora. Entonces, ¿qué significa? Que con ese frijol abono nosotros vamos a conservar mejor este suelo que aquel. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante las obras de conservación de suelo. Ya hablábamos un poco sobre algunas barreras, ¿verdad?, barreras vivas y barreras muertas. Entonces, es importante que identifiquemos cuáles son los tipos de obras de conservación de suelo. Hay una diversidad de obras de conservación de suelo. Zacates, piñas, ¿qué más? ¿De qué más podemos hacer barreras vivas? De isote. De isote, correcto. De isote, el objetivo es que estén, ¿verdad?, en contra de la pendiente del terreno, y esas barreras nos ayuden a que cuando el agua viene corriendo, el agua pegue ahí y pierda fuerza, el agua pierda fuerza, y luego continúe sin llevar tanta velocidad, una. Y dos, donde hay barreras generalmente, donde el agua pega, hay una zona donde se acumula, ¿verdad?, cierta cantidad de tierra que viene, ¿me entiendes?, siento como si fuese un colador. Y eso va a suceder en cada zona donde tenemos una barrera viva. La misma función básicamente hace la barrera muerta. Es una zanja, una zanja de una profundidad por lo menos de unos 60, 80 centímetros, ¿verdad?, de un ancho de unos 30, 40 centímetros aproximadamente, que se construyen y se hacen, ¿verdad?, siempre a lo largo del terreno, en contra de la pendiente. No vamos a hacer una zanja hacia abajo, porque entonces el agua ahí, eso no va a ser un río, pues, ¿verdad?, allá cuando llegue abajo va a llevar una gran fuerza que, o sea, va a generar más erosión. Entonces la idea de una acequia de heladera es que el agua venga, se infiltre en esa zanja que hemos hecho, y ahí se acumule, y después que pasa la tormenta, esa zanja queda llena de agua, y luego se va infiltrando lentamente, lentamente, y esa humedad se queda ahí, y de repente favorece y ayuda a las plantaciones que tenemos en las zonas más bajas. No es que hay allá. Correcto, o sea, parte de lo que también es cosecha de agua. Entonces, dentro de las obras de conservación, pues, tenemos esas, también podemos hablar en lugares donde hay corrientes de agua muy fuertes, ¿verdad?, podemos mencionar quizás diques de contención, que son pequeños cerquitos que se hacen cortos de 2 o 3 metros, dependiendo la zona por donde pasa la corriente del agua. Además, las podemos hacer de palos también, palos secos, ¿verdad?, rollizos de bambú sembrados, ¿verdad?, en esa zona para que el agua ahí pegue y evitar la erosión. Entonces, eso tiene que ver con lo que son las obras de conservación del suelo. Bien, vamos a continuar ahora con lo que sería la elaboración del nivel tipo A, ¿verdad? Levanten la mano a los que ya han hecho un nivel tipo A, sin miedo y con confianza, nivel tipo A. Sí, él ha hecho, pero no le ha salido bien. ¿No le ha salido bien? Bueno, hoy vamos a perfeccionar el aprendizaje de la elaboración del nivel tipo A. Así que ahora nos vamos a ir nosotros capacitados y con conocimiento, ¿verdad?, para que podamos elaborar un nivel tipo A. Así que vamos a realizar ahorita esa práctica. Necesitamos, Jaime, conseguir unas estacas, hermanos, pequeñas. A continuación, lo que vamos a hacer es la elaboración de un nivel que se llama tipo A, ¿verdad?, que es un aparato que nos permite realizar el trazo de curvas a nivel. Para la elaboración del nivel tipo A, lo que vamos a necesitar son dos varas, digamos, dos palos como esta, que midan dos metros con diez centímetros. ¿Verdad? Dos metros con diez centímetros. ¿Qué es la altura? Esta es la medida que esto va a tener, ¿verdad? Dos metros con diez centímetros. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos dos. Aquí tenemos ya la otra, ¿verdad?, que tiene la misma medida. ¿Alcánceme? Ahí está bien ya. Tenemos y la tercera pieza, ¿verdad?, de madera, tiene que medir un metro con diez centímetros. ¿De acuerdo? Luego, pues, necesitaríamos, lógicamente, ¿verdad?, una cinta métrica, vamos a necesitar estacas, vamos a necesitar clavos, ¿verdad?, y vamos a necesitar pitas. Básicamente son los materiales que vamos a estar utilizando para la elaboración del nivel tipo A. El siguiente paso va a ser buscar un lugar más o menos plano, donde lo vamos a construir y vamos a colocar dos estacas a dos metros de distancia. Entonces vamos a ver si quien nos puede ayudar ahí a poner esta estaca. Pongámosla por ahí quizás, o ponemos esta acá mejor. Vamos acá primero. Para allá, dos metros. Dos metros. Y déjeme ver. Tenemos tres, dos metros, o a cero. O sea, vamos, hágase un poco para acá. Pongámosla ahí a dos metros. Vámonla ahí. De acuerdo. A continuación, ponemos la, vaya alguien que tenga los clavos. Vaya el clavo, vaya. Entonces, y vamos a dibujar la letra A. Por eso el nivel, ahí ya no se quiera piedra. El nivel, por eso se llama nivel tipo A. Entonces, tengame ahí por favor, en la estaca. Sí, sí, sí. Dejala más. Vaya y aquí, lo vamos a clavar. Aquí clavamos, ahí. Excelente. Ahí se puede ya. Bien. El siguiente paso va a ser ponerle la plomada. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene con qué cortar el cuchillo? Y me buscan una piedrita pequeña, que la vamos a usar de plomo. ¿Qué es usted? Está bien para el plomo. Bueno, perfecto. Ahora debo quedar aquí para el cuchillo. Permítame, permítame. Bueno, vamos entonces a amarrar esa piedra en un extremo de la pita. Para simular lo que va a ser la plomada. Háganle nido ahí, por favor. Perfecto. Amarrarla acá, en el centro. Calculando que quede unos 10 centímetros máximo abajo acá. Entonces le vamos a amarrar. Vamos a ver el bañil que dice, está bien nivelado. Ahorita ya. El siguiente paso es la calibración del nivel tipo A. ¿De acuerdo? Apresenme el... ¿Me esclamos? No, lo vamos a cortar. ¿Lo vamos a cortar? Todo el día, te lo pego. Gracias. Vaya, este. Ahora... ¿Ves, hijo? El siguiente paso, muchachos. Ahí estamos bien ahí. Sí, ya va. Sí, ya va. Este no lo vamos a hacer medido ahorita. No, no. No, ese no. La calibración la vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es poner esta pata en un punto. Donde nosotros consideramos que está un poco a nivel. Vamos a mover esta otra estaca. Y la vamos a poner allá. Démele, por favor, ahí con una piedra. Esta esta pata. Por ahí está pegando. Vaya, vaya. Pongan atención a este paso porque es importante. Necesitamos hacer una buena calibración. Añad, ya ve, re, mierda. La pita está cayendo. Yo voy a poner una marca. Si tenemos un lapicero, un plomón, lo podemos hacer con un lapicero. Voy a poner una marca sencilla. Aquí donde está pegando la pita. ¿Ya? Ahora, yo voy a invertir el nivel. Le voy a dar vuelta para la calibración. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es esto. Voy a poner las patas en el mismo sitio donde estaban. Y está casi en el mismo sitio. Le falta un poquitito. Pero yo puedo, digamos, poner la otra marca donde la pita está cayendo. ¿De acuerdo? No. Entonces, ahora yo tengo dos marcas. Para que el nivel esté, digamos, bien calibrado, significa que yo tengo que buscar poner una marca en el medio de esas dos que tuve. Esta destaca esté al mismo nivel de aquella, moviendo el nivel hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a marcar esta que va a ser ya nuestro punto centro de referencia. Aquí vamos a decir que el nivel está totalmente calibrado. En este centro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo necesito mover aquella pata hacia arriba o hacia abajo a manera de que la pita, la plomada me caiga en la marca del centro. Entonces, yo la muevo un poco hacia arriba y voy a buscar ahí la plomada. Ahí me está casi, casi, casi cayendo. Un poquitito más abajo. Ahí. Póngala ahí. Ahí podemos decir nosotros que el nivel tipo A está calibrado. Cada quien de ustedes está en su terreno, en su parcela. Ajá, entonces, ¿dónde va a empezar? ¿De qué lado usted va a empezar a hacer los trazos a curvas a nivel? ¿Ya? Esto es importante. Lo ideal es que usted mire su terreno y usted viene usted y decide iniciar en la parte media del terreno. ¿De acuerdo? Y de la parte media del terreno usted empieza a tirar curvas hacia arriba y curvas hacia abajo. Ahora, lo que necesitamos entonces es trazar primero lo que se llama una línea madre. ¿De acuerdo? En el medio del terreno o de la parcela. ¿A qué distanciamiento van a ir una curva de la otra? ¿De qué depende? El distanciamiento entre una curva y la otra. ¿Alguien sabe? ¿Del tipo de cultivo terreno? Del nivel de inclinación del terreno, de la pendiente del terreno. ¿Ya? Entre el terreno sea más plano, las curvas van a ir más distanciadas. Ya, eso ya está en los libros, lo podemos encontrar nosotros en una tabla que nos da una idea de a qué distanciamiento van a ir las curvas a nivel dependiendo la pendiente del terreno. Por ejemplo, en terrenos con pendientes del 5%, las curvas van a ir a una distancia de 20 metros. En terrenos con pendientes del 20%, las curvas van a ir a 9 metros de distancia entre una y otra. Y en terrenos con pendientes del 40%, bien inclinados, las curvas van a ir a 5 metros de distancia, cerquita. Ahora, ¿cómo podemos calcular la pendiente del terreno? Estamos en este terreno, pero ¿cuál es la pendiente de este terreno? No la conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita el siguiente paso va a ser calcular la pendiente de un terreno. ¿Ya? Lo vamos a hacer ahorita. Entonces, para determinar la pendiente, lo que vamos a hacer es poner el nivel tipo A en dirección de la pendiente. Y ya, entonces aquí vamos a ver el siguiente paso. ¿Quieres más para abajo? Vale, vale. Entonces, la soltamos, la bajamos. Por ahí estamos, ¿qué? Vaya. ¿Mira en esta distancia? Bájale un poquito, bájale un poquito más. Bájale más la balada. Bájale un poquito más para abajo. Vaya. Para que lo pegue bien aquí. Déjala acá. ¿Cuánto tiene? 26. Vaya. Bájale un poquito más. Bájale un poquito más. La verdad. Bájale un poquito más. Un poquito. Un centímetro. Ahí estamos. ¿24? Ahí está. Vaya. Vaya. Esto de ancho. De pata a pata. ¿2 metros? O sea, entonces, cada 2 metros, nosotros estamos subiendo 24 centímetros. ¿En un metro cuánto subimos? ¿Va? 12 centímetros. Entonces, esto por regla de 3, se calcula el porcentaje de pendientes. Si en un metro, yo mido 12 centímetros en 100 metros, ¿cuánto voy a subir? A 12% de pendientes. Entonces, podemos decir que este terreno tiene 12% de pendientes. Ah, entonces, revisen la tabla. En terrenos del 12% de pendientes, aquí lo tiene ella en esta. En terrenos del 12% de pendientes, ¿a qué distancia van a ir las cumbres? Tenemos una pendiente. A pendientes del 10% van a 15 metros de distancia. Y en pendientes del 15% van a 12. Y tenemos 12% nosotros, o sea que puede ir a 13 metros, o a 12 metros de distancia una curva de la otra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí es el volaje, me he olvidado. Vaya, entonces, recordando o repitiendo, ¿verdad? Recalcando lo que estamos enseñando. Es necesario determinar la pendiente del terreno. Dijimos que ponemos el nivel tipo A en dirección de la pendiente y luego levantamos una pata hasta que esto está a nivel. Aquí, téngamelo, me lo voy a decir, por favor. Medimos esta distancia, ¿de acuerdo? Nos dio 24 centímetros, entonces, si en 2 metros yo subí 24 centímetros, en 1 metro yo sumo 12 centímetros. Aquí yo pongo mi primera estaca, por ejemplo, digamos, aquí, vamos a ver cómo nos va. Yo puedo poner, digamos, mi primera estaca aquí, y vamos a hacer el primer trazo desde aquí. Agarremos la estaca ahí, para allá, venga, don Eberto. Y ahora, vamos a, al paso hacia este lado. Muévalo ahí, tiene que ser despacio, y lo inclina hacia allá para que le tope. Ahí se va pasando ya, un poquito más arriba. Y lo inclina hacia allá, para que la fiesta le tope al palo. Sígale buscando. Búsquale, búsquale. Ahí ya. ¿Qué le pasó? Ahí está. ¿Tiene más? ¿Para arriba? Para arriba un poquito, un poquito. Un poquitito más. Ahí está, ahí está. ¿Cuál está? Ahí está, ahí está. Vaya, ahí. Vaya, ahora que le dé otro. Bien, en esta sesión número 7, ya hemos hablado sobre el uso y manejo del nivel tipo A, para hacer obras de conservación de suelos. El objetivo de esta sesión, principalmente, tiene que ver con el fortalecimiento de los conocimientos de los productores, sobre el tema de conservación de suelos, y su importancia para mantener los rendimientos y la cosecha del agua. También, aprender sobre la elaboración del nivel tipo A, para poder hacer trazos de curvas a nivel. Así que, bueno, hemos hablado de lo que tiene que ver con la importancia de los conceptos y la conservación de suelos, decir que este es un elemento importante para todo, pues, agricultor, ya que es necesario hacer algunas acciones en favor del suelo, para evitar la erosión, para protegerlo, ¿verdad? Para que pueda mantener la cobertura, la materia orgánica. Hablamos, entonces, de una diversidad de obras de conservación de suelos, en las cuales podemos mencionar, ¿verdad?, lo que son las barreras vivas, las barreras muertas, las acequias de ladera, los diques de contención, principalmente, ¿verdad?, que nos ayudan a retener la escorrentilla y permitir, pues, que el agua se infiltre y el suelo no se nos lave. También, este, se ha enseñado cómo hacer el nivel tipo A de una forma muy artesanal, muy sencilla, ¿verdad?, con el uso de dos varas, digamos, de dos diez y una de uno diez más o menos, ¿verdad?, para hacer el nivel tipo A, la calibración, lo cual es importante para poder nosotros hacer un trazo de curvas a nivel en los terrenos. También, pues, se ha hablado de cómo calcular la pendiente. Este dato es importante porque nos permite saber a qué distanciamiento vamos a hacer cada obra de conservación de suelos, dependiendo el porcentaje de la pendiente, ¿verdad? Así que, en conclusión, pues, este tema es de vital importancia para la agricultura, ¿verdad?, para poder hacer y complementar lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Voy a hablar acerca de mi experiencia, yo solo he trabajado con milpas tradicionales, no con demostrativas, y veo que en esto que nos están enseñando las demostrativas que tienen un mejor rendimiento, un mejor follaje, son buenas prácticas las que les están enseñando. Se nota que el fijo el carnaval les ayuda al desarrollo de la mata. Por poderlo decir, sería lo más recomendable es trabajar con las demostrativas, ¿verdad? Amigo productor, te hemos presentado el capítulo número 7, Uso y manejo del nivel A para hacer obras de conservación de suelos. Para más información sobre este tema, llama a Asa El Salvador al número 2113-0268 o búscalo en el canal de YouTube, canal 14 TLM. Este programa fue llevado hasta sus hogares gracias a Fondo de Agua y Agricultura Este Fondo de Agua y Agricultura Norte AICN Asociación Intermunicipal Cacahuatique Norte Acugolfo CRS y Canal 14 TLMAS